El planeta de los parásitos. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar. 1. Por suerte para Ham, mediaba el invierno cuando empezó la erupción de barro. Mediaba el invierno en el sentido venusiano, que no puede compararse con la noción terrestre de dicha estación, salvo para los habitantes de las regiones tropicales, quizá como la cuenca del Amazonas o del Congo. Tal vez ellos podrían hacerse una vaga idea de lo que es el invierno en Venus, considerando los días más cálidos del estío y multiplicando por 10 o 12 el calor, las incomodidades y los desagradables pobladores de la selva. En Venus, como bien sabemos ahora, las estaciones se alternan en hemisferios opuestos, al igual que en la Tierra, pero con una diferencia esencial. Aquí, cuando a América del Norte y Europa se achicharran en verano, es invierno en Australia, Colonia del Cabo y en Argentina. En los hemisferios norte y el sur se alternan las estaciones. Pero en Venus son los hemisferios oriental y occidental, ya que las estaciones no dependen de la inclinación con respecto al plano de la elíptica, sino de la libración. Venus no gira, sino que vuelve siempre, la misma cara hacia el Sol, lo mismo que la Luna respecto a la Tierra. En una cara siempre es de día, y en la otra siempre de noche, y solo a lo largo de una zona entre los dos hemisferios, una faja de 800 kilómetros de anchura, es posible la vida humana. Viene a ser un delgado anillo que rodea el planeta. El lado iluminado por el Sol es un desierto abrasado, en el que no sobreviven sino algunas criaturas venusianas. Al lado nocturno, la faja habitable limita con la colosal barrera de hielo, provocada por la condensación de las corrientes de aire, que se agitan incesantes desde la atmósfera dilatada del hemisferio caliente hacia el frío. El enfriamiento del aire tibio siempre provoca lluvias, y al límite de la oscuridad la lluvia se congela, formando una gran banquisa. Es un misterio lo que existe más allá, que formas fantásticas de vida pueden resistir en la oscuridad sin estrellas del hemisferio helado, o si la región está tan muerta como la luna por su falta de atmósfera. Pero la lenta libración, la pesada oscilación del planeta, provoca el efecto de las estaciones. En las tierras de la zona de penumbra, primero en un hemisferio y luego en el otro, el sol velado por las nubes parece ascender gradualmente durante quince días, y luego descender durante el mismo lapso de tiempo. Jamás asciende demasiado, y sólo cerca de la barrera de hielo parece tocar el horizonte, pues la libración sólo es de siete grados, si bien resulta suficiente para causar estaciones sensibles de quince días. ¿Y qué estaciones? En invierno, la temperatura a veces baja a treinta y dos grados, soportables a pesar de la humedad. Y una quincera después, sesenta grados representan una mínima cerca del borde tórrido. Tanto en invierno como en verano, se producen chaparrones intermitentes, para ser absorbidos por el suelo esponjoso y devueltos en forma de vapor pegajoso, desagradable y malsano. La enorme humedad existente en Venus fue la mayor sorpresa para los primeros visitantes humanos. Naturalmente habían visto las nubes, pero el espectroscopio negaba la presencia de agua porque sólo analizaba la luz reflejada por las capas superiores de nubes, a ochenta kilómetros de la superficie del planeta. Tal abundancia de agua tuvo consecuencias extrañas. No hay mares ni océanos en Venus, aunque es posible que, en el hemisferio oscuro, haya océanos extensos, inmóviles y eternamente congelados. En el hemisferio caliente la evaporación es demasiado rápida, los ríos que bajan de las montañas heladas acaban por desvanecerse a efectos del estiaje. Otra consecuencia es la naturaleza extrañamente inestable del terreno de la zona de Penunga. Lo recorren gigantescos ríos subterráneos invisibles, algunos hirviendo y otros fríos como el hielo, de donde provienen. Esta es la causa de las erupciones de barro tan peligrosas para la presencia humana en las tierras calientes. Una zona de terreno firme y aparentemente seguro puede convertirse de pronto en un mar iludiente de barro, donde los edificios se hunden y desaparecen, arrastrando con frecuencia a sus ocupantes. No hay modo de prever estas catástrofes. Un edificio sólo está seguro en los escasos afloramientos de roca. De ahí que todas las colonias humanas permanentes se apiñen alrededor de las montañas. Ham Hamon era traficante. Uno de esos aventureros que siempre surgen en las fronteras y límites de las regiones habitadas. La mayoría de estos individuos se dividen en dos categorías. O son temerarios inquietos que buscan el peligro, o parias y criminales que buscan la soledad o el olvido. Ham Hamon no entraba en ninguna de estas dos categorías. No buscaba cosas tan abstractas, sino que perseguía el viejo y palpable señuelo de la riqueza. De hecho, compraba a los nativos las cápsulas de Epsoras, de la planta venusial A-Chichil, de donde los químicos terrestres extraían la Trigidoxil-3-Tolunitrobeta-Antraquinona-Cistilina o Triple TBA, tan eficaz para las curas de rejuvenecimiento. Ham era joven y a veces se preguntaba por qué los viejos ricos y las viejas pagaban sumas tan exorbitantes a cambio de pocos años más de virilidad. Pues los tratamientos no prolongaban en realidad la vida, sino que suscitaban una especie de juventud provisional y sintética. El cabello cano oscurecido, las arrugas llenas, las calvicies cubiertas de pelusa y luego, pocos años después, la persona rejuvenecida quedaba tan muerta como lo habría estado de todos modos. Pero mientras la Triple TBA tuviera un precio equivalente a su peso en radio, Ham estaba dispuesto a arriesgarse para conseguirla. Jamás había esperado realmente la erupción de barro. Claro que este peligro era omnipresente, pero al mirar distraído por la ventana de su cabaña hacia la retorcida y humeante planicie venusiana y ver que estallaban a su alrededor los repentinos charcos hirvientes, fue para él una sorpresa a pesar de todo. En un primer momento quedó paralizado, luego actuó rápida y frenéticamente, se puso el traje protector de transpiel, semejante al caucho, se calzó las grandes raquetas para caminar sobre el barro, cargó a la espalda la preciosa bolsa de cápsulas de espora y algunos alimentos, y salió rápidamente al exterior. El suelo aún estaba medio sólido, pero ya la tierra negra hervía alrededor de las paredes metálicas de la cabaña. El edificio se ladeaba un poco, pronto desaparecería lentamente tragado por el barro, entre gorgoteos y chasquidos, a medida que se inundaba poco a poco el emplazamiento. Ham salió de su estupor, no podía permanecer inmóvil en medio de una erupción de barro, ni siquiera con ayuda de las raquetas. Cuando la materia viscosa le atrapaba a uno, la desdichada víctima estaba perdida, no lograba levantar los pies a causa de la succión, y acababa por seguir la suerte de la cabaña. Por eso Ham comenzó a alejarse del pantano hirviente, caminando con aquel peculiar paso deslizante que había aprendido con la práctica, sin levantar las raquetas sobre el barro, sino deslizándose y cuidando de que el barro no rebasara el curvado borde de ataque. Era un ejercicio agotador, pero absolutamente necesario. Se deslizó hacia el oeste porque era la dirección de la cara oscura, y, si había que buscar un lugar seguro, así se dirigía hacia temperaturas más soportables. La zona del pantano era excepcionalmente extensa. Recorrió al menos un kilómetro y medio antes de alcanzar una ligera prominencia del terreno, donde las raquetas para el barro hallaron terreno firme o casi firme. Estaba cubierto de transpiración, y su traje de transpiel daba tanto calor como una sala de calderas, pero en Venus uno se acostumbraba a eso. Había dado la mitad de su provisión de cápsulas de chichil a cambio de la posibilidad de abrir la mascarilla del traje y respirar aire, aunque fuese el húmero y cargado de vapor de Venus. Pero esto era imposible si se quería seguir viviendo. En cualquier lugar cercano al límite cálido de la zona de penumbra, una bocanada de aire sin filtrar significaba una muerte rápida y muy dolorosa. Ham habría ingerido millones de esporas de aquel feroz moho venusiano, y éste crecería en masas peludas y nauseabundas dentro de sus fosas nasales, su boca, sus pulmones y, por último, sus oídos y ojos. A veces ni siquiera hacía falta respirarlas. Una vez, Ham vio el cadáver de un traficante, invadido de mohos. El desgraciado había rasgado en algún accidente su traje de transpiel. Y eso bastó. Esta situación hacía que fuese un problema comer y beber al aire libre. Era necesario esperar a que una lluvia abatiese las esporas. Entonces, se estaba a salvo durante media hora, más o menos. Además, era imprescindible tomar agua recién hervida y alimento recién sacado del bote. De lo contrario, y esto le había ocurrido a Ham más de una vez, el alimento podía convertirse bruscamente en una masa de moho besudo que crecía a ojos vistas. Un espectáculo asqueroso. Un planeta asqueroso. Esta última reflexión fue formulada por Ham al contemplar el lodazal que se había tragado su cabaña. La vegetación más gruesa también había sido absorbida por aquel. Pero ya empezaba a brotar una vida ávida y voraz, con musgos y una especie de hongos bulbosos, a los que llamaban bolas caminantes. Millones de organismos viscosos se arrastraban por el barro, entre devorándose, haciéndose pedazos y volviendo a formar cada fragmento. Una criatura completa. Mil especies distintas, pero todas iguales en un sentido. Cada una era voracidad pura. Como la mayoría de los seres venusianos, poseían múltiples patas y bocas. En realidad, algunas eran poco más que sacos de protoplasma, con docenas de bocas hambrientas y con cientos de pseudópodos para rectar. Casi todos los seres de venus son parásitos. Hasta las plantas, que obtienen su alimento directamente del terreno y del aire, son aptas para absorber y digerir, y bastante a menudo para capturar alimento animal. En esa faja húmeda, entre el fuego y el hielo, la competencia es tan feroz que quien no la haya visto nunca es incapaz de imaginarla. El reino animal lucha incesantemente consigo mismo y contra el mundo vegetal. El reino de las plantas serenga y con frecuencia, excede al otro en la creación de horrores monstruosos y rapaces que uno incluso dudaría en clasificar como vida vegetal. Un mundo terrible. En los breves instantes, Keham se detuvo para mirar hacia atrás. Pegajosas enredaderas treparon a sus piernas. El traje de transpiel era impermeable, pero tuvo que cortar los tallos con un cuchillo, y los jugos negros y repugnantes que segregaban mancharon su traje llenándose enseguida de pelusa, a medida que arraigaba el moho. Ham se estremeció. Lugar infernal. Gruñó inclinándose para quitarse las raquetas, que luego colgó cuidadosamente a su hombro. Se alejó con torpeza entre la vegetación retorcida, evitando por instinto los torpes viajes de los árboles jack-quets, que proyectaban zarcillos en lazo corredizo, intentando capturar sus brazos y su cabeza. De vez en cuando pasaba junto a un árbol de donde colgaba algún ser atrapado, casi siempre irreconocible, pues los mohos lo envolvían en una mortaja velluda, mientras el árbol ingería plácidamente. Víctima, mohos y todo. ¡Qué lugar espantoso! Murmuró Ham con un puntapié a una masa retorcida de gusanillos sin nombre que aparecieron en su camino. Meditó. Su cabaña había estado bastante más cerca, del borde cálido de la zona de penumbra. Se hallaba a poco más de 400 kilómetros de la línea de sombra, aunque ésta variaba con la libración. De todos modos era imposible acercarse demasiado a dicha línea, debido a las terribles y casi continuas tormentas que asolaban la zona donde los vientos cálidos ascendentes chocaban con los frentes helados del hemisferio oscuro. Aquellas tempestades eran el parto de la banquisa. Doscientos cuarenta kilómetros hacia el oeste serían suficientes para llegar al frescor, entrando en la región templada, desfavorable para los mohos, donde podría sentirse relativamente cómodo. Además, a menos de 80 kilómetros hacia el norte estaba la colonia norteamericana de Erotia, así llamada por el nombre del travieso hijo mítico de Venus, Eros o Cupido. En medio se alzaban las montañas de eternidad. No se trataba de aquellas poderosas cumbres de 32 kilómetros de altura, cuyas cimas divisan a veces los telescopios terrestres y que separa la zona británica de Venus de las colonias norteamericanas. Pero de todos modos, eran montañas muy respetables, incluso en el paso por donde pensaba atravesarla. En aquel momento se hallaba en zona británica, pero esto no molestaba a nadie. Los traficantes iban y venían, a sus anchas. Tendría que andar, pues, unos 320 kilómetros. No había razones que le impidieran lograrlo. Tenía una pistola automática y un lanzallamas. El agua no era problema si se hervía con cuidado. En caso de necesidad, incluso se podían comer seres venusianos, aunque eso exigía mucha hambre, una cocina cuidadosa y un estómago fuerte. No era problema del sabor, sino del aspecto. Al menos eso le habían dicho, frunció el ceño. No tardaría en averiguarlo por sí mismo, pues la comida envasada no le alcanzaría para todo el viaje. No hay que preocuparse, se decía Ham. De hecho, hay muchas cosas que celebrar. Las cápsulas de chichil que llevaba en la mochila equivalían a la fortuna que había ahorrado en la tierra tras diez años de improbo trabajo. No había peligro. Sin embargo, docenas de hombres habían desaparecido en Venus. Los mohos habían podido con ellos, o algún monstruo feroz o exótico, o quizás, uno de los muchos monstruos aún desconocidos vegetales o animales. Ham siguió avanzando con prudencia por los claros, pero sin alejarse de los árboles jacquets, pues aquellos vegetales omnívoros espantaban a las otras formas de vida con la amenaza de sus voraces lazos corredizos. En otros lugares era imposible pasar, pues la jungla venusiana era una terrible maraña de formas retorcidas y agresivas que sólo podía penetrarse a machetazos paso a paso con infinitas fatidas. También se corría el peligro de que algún bicho venenoso armado de colmillos pudiera atravesar la membrana protectora de transpiel. Cualquier perforación en la misma significaba la muerte. Hasta los desagradables árboles jacquets eran una compañía más llevadera, pensó mientras apartaba sus lados ávidos. Seis horas después de que Ham comenzara su involuntario viaje, empezó a llover. Aprovechó la oportunidad para hallar un sitio donde una erupción de barro reciente había barrido la vegetación más pesada y se dispuso a comer. Antes recogió un poco de agua, la filtró mediante el tamiz adaptado a su cantimplora con este propósito y se dispuso a esterilizarla. Era difícil encender fuego por ser muy escaso el combustible seco en las tierras calientes de Venus, pero sustancias químicas hicieron hervir el agua instantáneamente escapando luego en forma de gases. Aunque el agua tuviera un ligero regusto amoníaco. En fin, no importaba, pensó mientras la tapaba y la dejaba reposar hasta que se enfriase. Abrió un bote de alubias después de comprobar que no flotaban en el aire mohos susceptibles de contaminar la comida. Luego abrió el visor de su traje y tragó con rapidez. Se bebió el agua caliente como la sangre y vertió cuidadosamente el sobrante en la bolsa interior del traje de traspiel que permitía beber mediante un tubo conducido hasta su boca sin exponerse a los mohos mortales. Diez minutos después de comer, mientras descansaba y anhelaba el imposible lujo de un cigarrillo, la capa velluda había invadido ya las sobras de la comida en el bote. ¡Gracias! ¡Gracias!